Hey que tal amigos bienvenidos a otro video mas de su canal favorito primera marcha El dia de hoy les voy a mostrar otro modus operandi en el que los delincuentes estan trabajando para robarnos nuestro coche El dia de hoy te voy a mostrar cual es la manera en la que ellos lo estan haciendo Y lo mejor es que te voy a mostrar cual es la manera para poder prevenirlo Asi que si te interesa por favor quedate hasta el final de este video Sin mas que decir vamos a darle Asi es pues como te habia mencionado anteriormente Lamentablemente la delincuencia cada vez se esta actualizando Y tal vez si muchos pensamos que tienen nuevas tecnologias para robarle los coches Pero no tan solo con estas dos cosas logran robarnos nuestro coche Asi es ustedes tal vez si conozcan a los famosos limpia parabrisa Asi es cuidense por favor ya que no todos son iguales Esto es un video totalmente recreativo y en ningun momento los estamos incitando a la violencia o a que lo hagan Este es un video para mostrarles como es que ellos lo estan haciendo para que nosotros lo podamos prevenir Asi que sin mas que decir vamos a darle Y pues mira lamentablemente este es un nuevo modus operandi en el que los delincuentes estan trabajando Por ejemplo esto lo hacen en lugares donde tu te tienes que estacionar como por ejemplo en un semáforo Entonces digamos que tu llegas a un semáforo y te encuentras en las filas de enfrente Lo que va a pasar es que ahi tengas un posible delincuente que te quiera robar tu coche Pero el no es el que se lo va a llevar Simplemente que ya sabes muchas personas que se dedican a esto Ni siquiera te preguntan solamente ellos vienen y lo echan Lo malo es que obviamente tu vas a estar entretenido diciéndole que no Que no lo limpie por favor que no se lo estas pidiendo Y que crees lamentablemente en ese momento va a llegar una persona que te va a hablar Y te va a intimidar simplemente con la voz o incluso hasta con un arma de fuego Brazo flaco callate bájate de tu carro Bájate bájate Está bien está bien Déjame decirte que en este momento tu ya eres la victima de ellos Obviamente el coche tu lo vas a tener encendido Y es por eso que ellos aprovechan esto para no tardar en encender el coche Ya viste es que en cuestión de segundos ellos pueden robarse el coche Esta es la manera en la que los delincuentes están trabajando para robarnos el auto Así que no te preocupes no te espantes yo te voy a decir algunas cosas que debes de hacer para evitar que te roben el coche Y no seamos una victima más de la delincuencia Y ustedes así como lo vieron amigos así de sencillo se están robando los coches Utilizan una persona para que les limpie el parabrisas se los va a llenar de jabón Ustedes van a hacer coraje porque les van a decir que no Y en ese momento va a llegar otra persona amenazarte incluso hasta con armas de fuego Te va a decir que te bajes del coche o lo contrario pueden atentar con tu vida Lo que yo te recomiendo es que siempre que viajes en ciudad por favor sube los vidrios de tu coche Ya sean los delanteros o los traseros Súbelos ya que lamentablemente los delincuentes aprovechan esto para robarte Y déjenme decirles que de esta manera somos una presa más fácil para ellos Otra cosa también muy importante aparte de que ustedes deben de subir los vidrios es Yo les recomiendo que mejor utilicen el aire acondicionado de su coche Si utilicenlo tal vez en la primera o segunda posición utilicen el aire acondicionado que es aire frío Para que ustedes se mantengan frescos Pero por favor no tengan todos los vidrios completamente abajo Porque podemos ser presas fáciles para los delincuentes Y si quieren pueden bajar muy poco solamente para que entre aire Pero por favor no bajen todos los vidrios Otra cosa que también podemos evitar por ejemplo Si llegamos a un semáforo y tenemos que pararnos No ser de los primeros coches de hasta enfrente Como por ejemplo si tú te pones hasta enfrente vas a ser una presa muchísimo más fácil Lo recomendable es que tú trates de ponerte mínimo uno o dos coches atrás Para que no puedas ser una presa de los delincuentes De esta manera obviamente van a preferir el coche más rápido que esté hasta enfrente para poder salir Si tú eres de los coches que están más atrás no te va a pasar nada Pero ojo también si estás muy a las orillas también puede que te roben Este también es otro consejo Trata de ponerte en medio de los carriles Y mínimo atrás de dos o tres coches para no ser víctimas de la delincuencia Ya que los delincuentes siempre siempre están actualizándose con cosas mínimas Y lamentablemente la delincuencia lo está consiguiendo Recuerden que ya hemos estado subiendo varios videos acerca de los modus operandi que están haciendo Si les interesa saber cuáles son en la descripción se los voy a estar dejando Ya que estos no son los únicos Hay varios que están utilizando para robarnos nuestro coche De cualquier forma si te interesa te lo estaré dejando en la descripción Y bien pues ya terminamos con este video Quiero que sepan que este video es informativo, educativo y entretenido para ustedes Este video en ningún momento los estamos incitando a la violencia o a que lo hagan Esto lo hacemos para informarles que es lo que está pasando y como podemos protegernos de la delincuencia Y bien pues ya terminamos Si te gustó espero y me puedas apoyar con tu grandioso like No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cuando nosotros vayamos a subir un video nuevo Y también si tienes alguna duda o quieres hacernos un comentario O otro modo en el que los delincuentes están trabajando Por favor háznoslo saber en la caja de comentarios Sin más que decir hasta aquí terminamos y yo me despido Esto fue todo por Primera Marcha y nos vemos en un próximo video Hasta luego